... Carlos Navarrete, senador de la república, es coordinador de la bancada del PRD. Sus principios políticos se basan en el diálogo para la construcción de acuerdos, en la honestidad, el trabajo en equipo y la tolerancia para establecer un diálogo verdadero. Carlos Navarrete busca la candidatura del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Reconoce los avances que ha tenido la ciudad en los últimos 14 años que ha sido gobernada por la izquierda. Sin embargo, aclara que se necesita mayor protección social, empleos y mejores condiciones de vida y de trabajo, sobre todo para las mujeres de la capital. En encuestas publicadas, Carlos Navarrete se encuentra bien posicionado con respecto a otros periodistas en el marco de la elección de 2012 e incluso se presenta como el más competitivo de su partido frente a la eventual candidata trivista Beatriz Paredes. Carlos Navarrete ha sido diputado local y federal, vocero y secretario general del PRD. Hoy, es senador de la república. Carlos Navarrete, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Carlos, ¿por qué entrar a disputar la jefatura de gobierno capitalino después de estar en el Senado de la República? ¿Qué le des a la ciudad que tú puedes resolver? Primero, era un gusto saludarte nuevamente y platicar aquí con toda confianza. ¿Qué le veo a la ciudad? Veo un gran reto de poder servirla y apoyar un proyecto político que ha gobernado la ciudad por 14 años, vamos a cumplir 15 años el próximo, pero que puede ser mejorado sustancialmente. ¿Qué estoy haciendo en la ciudad? Hablando con sus habitantes, calibrando sus problemas, conociendo su realidad a profundidad, para después, en el momento oportuno, poder hacer una propuesta que le sea útil a los ciudadanos. Cuando se habla de la ciudad de México, se habla de una ciudad que en este periodo, digamos, de democracia, ha pasado, por un lado, es cierto, por transformaciones importantes, pero también por una especie, algo así, de fenómeno espejo, que dicen, bueno, pues se fueron los PRIistas, pero los grupos de interés o los grupos clientelares se sostuvieron. Esto fue lo único que pasó, simplemente los grupos de control pasaron de poder del PRI al PRD. No es el único fenómeno que ocurrió, ocurrieron varios fenómenos, Erra. La ciudad se ha venido transformando en los últimos años, sin duda alguna. Tema a tema, podríamos evaluar todo lo que la ciudad ha avanzado, también tiene rezagos. Y también tiene herencias del pasado, que todavía están vivas. No puedo yo ignorar los grupos corporativos que en el PRI existían, y que luego se cambiaron para trabajar con nosotros, de vendedores ambulantes, de taxistas, en fin. Sin embargo, la ciudad hoy es mejor que hace 14 años. Esto no hay que ignorarlo, porque si no, se ignora todo el esfuerzo que hemos hecho muchos ciudadanos, y los gobiernos también que han estado desde Cárdenas en el 97, pasando por López Obrador, y ahora por Mauricio Lebrard. Ahora, la ciudad requiere una nueva etapa. Yo tengo la impresión de que en el 2007, en el 2012, tiene que terminar una etapa de gobierno, y abrirse una nueva 2012-2018. Es indispensable. Ahora, cuando se habla de la Ciudad de México y su funcionamiento, es una ciudad, dicen que es una ciudad caótica, con cierto orden. O sea, funciona la ciudad a pesar de que se tiene una enorme cantidad de, pues, disfunciones, ¿no? Escuchaba un Marcelo Lebrard decir, bueno, pues, la ciudad funciona a pesar de sus deficiencias, y en función de que, pues, hay toda una serie de formas que tiene la ciudad para articularse, que tienen que transformarse porque no están hechas para la estructura que se tiene. Delegaciones que de una u otra manera actúan en forma autónoma, sistemas de seguridad que, por un lado, están centralizados y por eso funcionan bien, sin embargo, no están bien conectados con las propias delegaciones. Tienes un problema de centralismo, por un lado, y también de diversificación o difusión dentro de las delegaciones. ¿Cómo transformar eso para que funcione? Tienes razones en el diagnóstico. Yo comparto la visión que evalúa que en la ciudad tenemos fortalezas extraordinarias que nos ha permitido ser viable como ciudad. Por cierto, debo hacer visible la existencia de cientos y cientos de organizaciones de la sociedad que desde abajo se reúnen, actúan, trabajan, en el tema de las adicciones, en el tema del avión es intrafamiliar, en el combate al cáncer de mama, en muchos temas en donde la ciudad tiene organización social independiente del gobierno. Ahora bien, había disfunción. Hay un conjunto de temas que al descentralizarlos a las delegaciones no nos funcionan bien. Y otros temas que tienes que centralizar en el gobierno de la ciudad para que nos funcione de la mejor manera. Por ejemplo, es una ventaja para la ciudad tener a su policía unificada. Si tuviéramos 16 de policías delegacionales, en menudo problema estaríamos. Estaríamos como otros estados que tienen... Como otros estados en donde unos delincuentes tocan a una policía municipal, otros a la estatal, meten a los policías a sus nóminas, uno no sabe ya si cuidarse de los delincuentes o de los policías. Aquí en la ciudad no pasa eso, porque está centralizada. No quiere decir que no tengamos riesgo de que los delincuentes actúen en la ciudad, ¿eh? De hecho, actúen en muchos elementos. Aquí la diferencia es que la policía puede tener capacidad de reacción, de perseguir los delitos, de detener a los responsables de los delitos, someterlos al proceso. Bueno, para transformar esta ciudad, dicen, se requiere algo más. Hay que convertirla en algo, dice el propio Ebrard también ahora, la ciudad de México. Volverla y convertirla en una entidad en donde lo federal y lo propiamente citadino estén bien definidos. Es una ciudad en donde su sistema de educación está separado porque está controlado por la federación. ¿Cómo resolver ese problema para la ciudad de México? Ese y otros problemas, Erra, necesita resolverse por la vía de reconstruir la relación política del gobierno de la ciudad con el gobierno de la república. Mira lo que ha ocurrido en los últimos 11 años. El desencuentro político que hemos tenido desde el 2000 para acá ha hecho que los dos últimos presidentes de la república, Fox y Calderón en particular, se sientan, por así decirlo, presidentes de 31 entidades, pero no de la capital del país. Y por lo tanto no asumen una corresponsabilidad en obra pública, en inversiones, en programas de global diversión. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia partidaria? También la hay con otros gobernadores. No, aquí hay no diferencia partidaria, sino un desencuentro. Pues imagínate el pleito que tomaron durante seis años Marzó Andrés Manuel López Obrador con Fox, pero lo que pasó en el 2006 con la elección y las consecuencias del resultado, han impedido que haya una fluidez en la relación política. Yo tengo la impresión, y así lo he dicho en mis recorridos por la ciudad de Erra, que el presidente también lo es de la capital. Y las obras federales también se requieren en la capital. En materia educativa, en materia de transporte, en materia de seguridad, en materia de agua, en materia de alumbrado público, esas cosas que le corresponden a la ciudad tienen que tener también la participación del gobierno federal. Hay que corresponsabilizar al gobierno de la república a partir del 2012 en la gobernabilidad de la ciudad y en las inversiones y en el presupuesto que se gasta aquí. Eso independientemente de estructura partidaria, jefes delegacionales de uno u otro partido. Independientemente. La pluralidad política en las delegaciones y en el gobierno de la ciudad no puede llevar a mantener un desencuentro que le sirve de excelente pretexto al gobierno federal para no invertir lo que corresponde. Erra, aquí vivimos cerca de nueve millones de mexicanos. Aquí en la ciudad. El gobierno federal tiene obligación con la salud de las mujeres, con la educación para los muchachos y para los niños, con la seguridad de la ciudad. Yo creo que ahí es necesario un reencuentro. Ojalá que la elección del 2012 no se parezca a la del 2006. Eso sería un gran avance. Y que esto permitiera grandes inversiones, por ejemplo, en el tema del agua. El tema del agua no puede ser resuelto definitivamente por el gobierno de la ciudad con su solo presupuesto, sin el concurso del gobierno federal. Estamos platicando con Carlos Navarrete aquí en Línea Directa. El tema del agua no puede ser resuelto definitivamente por el gobierno federal. Fueron asesinadas de una manera brutal. Aunque hay gente en la cárcel, se trata de chivos expiatorios. Estas personas fueron torturadas para que se consideran culpables. ¡Existe justicia! Bajo Juárez, la ciudad de Verano a sus hijas. Estreno, Vex 360. Esto, no inscripción. Martes 10.30 de la noche. Especiales musicales de Central 11. Sistemas vocales. ¡Venga, va, venga, va! Sistemas vocales. Las energías de contagio en esta zona de explosiones interiores por lo mismo es la magia. ¡Hagamos el fin de semana! ¡Hagamos Central 11! Este domingo, Sistemas vocales. 2.40 de la tarde. Carlos Navarrete, cuando se dice una postura de izquierda para la Ciudad de México, ¿qué es una postura de izquierda? Cuando se habla de la izquierda mexicana, llevan gobernando durante todos estos años, desde 1997, ¿esto que hemos visto es una postura de izquierda? Sí, sin duda alguna. ¿Qué fue la diferencia frente a lo anterior o frente a lo que el PAN pudiese haber realizado? Primero, la construcción de una red social de protección hace a los que más lo requieren la ciudad, que no existe en ninguna parte del mundo ahora. A las madres solteras, a los adultos mayores, a los jóvenes con las becas de preparatoria, a los niños talento, a los niños en las escuelas primarias y secundarias. Es decir, aquí tenemos una red de protección, sostenido con presupuesto del gobierno de la ciudad, que es extraordinaria y que no existe en ninguna parte del país. Segundo, aquí hay un clima de libertades. Parece poco, pero cuando comparas el ambiente que hay en otras partes del país, podemos ver que aquí hay un respeto a la diversidad, a la pluralidad. Aquí no hay discriminación por razones económicas, sexuales, étnicas, ni nada por el estilo. Aquí no hay guetos, en donde una parte de la población no puede ir a otra parte. Aquí pueden ir todos al Zócalo, todos a Chapotepec, todos a Polanco, todos a Xochimilco, todos a los barrios, sin ningún problema. Aquí hay respeto para las minorías. Aquí, lo digo con franqueza, a diferencia de muchos estados de la República, nadie se mete en las sábanas ajenas. Y eso es una gran ventaja, ¿eh? Cada quien vive como cree conveniente y con quien cree conveniente y tiene una pareja que cree conveniente. Eso es un respeto. Y finalmente, el tema de la seguridad. Creo que lo hemos hecho mucho mejor que muchos estados de la República, ¿eh? No digo que no estén las bandas delincuenciales merodeando el Distrito Federal, intentando actuar aquí. No digo que no haya narcomenudeo. Claro que lo hay. Y el riesgo de que las bandas se apropien de la ciudad nunca está cancelado. Pero digo que aquí la policía actúa con mucho mayor eficiencia, persigue los delitos, y manda mensajes a los delincuentes de que quien la haga, la paga aquí en la ciudad. Un fenómeno que tiene esta ciudad es el fenómeno de la despoblación. La gente se ha ido de la ciudad y ha ido a vivir alrededor de la ciudad, a la llamada zona metropolitana. Y ahora resulta que, pues, esta ciudad requiere construir toda una infraestructura en función de esta realidad un poco, dicen algunos, esquizofrénica, en donde la gente vive en la zona metropolitana, en el Estado de México, trabaja en la Ciudad de México, y esto, pues, convierte a la ciudad algo así como en un centro no de vida, sino solamente de trabajo. Eso es cierto. Crecientemente nos ha ocurrido este fenómeno. Bueno, yo no estoy conforme con que un gran porcentaje de los créditos de la Infonavida y el Fudiste, que se otorgan a trabajadores de la Ciudad de México, se concreten en el Estado de México con vivienda de interés social allá. Porque incrementamos el trayecto, las horas diario, que la gente utiliza para ir de su casa al trabajo. Por supuesto que no estoy conforme. Me parece que necesitamos una política nuevamente integral de vivienda, otra vez, metropolitana y con el gobierno federal actuando, para acercar la vivienda al trabajo. Y, por lo tanto, mejorar la capacidad de vivienda que tenemos aquí, la oferta de vivienda que hay en el sur. Ahora, en función de esta nueva realidad que se tiene, se han realizado una enorme cantidad de obras en la ciudad. Y se dice, bueno, pues aquí la disyuntiva es, o le das viabilidad al transporte público, o lo haces al transporte privado. Y está ahí la discusión de los segundos pisos y de todas estas obras que se han realizado, también durante la administración EBRAR. O le metes mayor importancia al transporte público. Y se dice, bueno, es que se ha aumentado el metro, etc. Sin embargo, esta es una ciudad que vive permanentemente en obra. Parece ser que nunca alcanzamos a llegar a un punto tal en donde se diga, bueno, ya se terminó, ahora sí esto funciona. Nunca, y va a ser imposible, nunca. Si tú vas a Nueva York vas a ver lo mismo. Y si vas a Madrid también. Las grandes capitales nunca están estáticas, no son ciudades museo. Pensar que la ciudad es una ciudad museo, todo quietecito, nada, se mueve, nada, se construye, es imposible. Se lo digo con franqueza. Y sí, las obras molestan. Bueno, te molestan a mí y a mí cuando están bloqueadas las calles, tenemos que dar la vuelta para llegar a la casa. Sí, pero las obras son indispensables. Una ciudad sin obra rezaga su crecimiento y su desarrollo. Cuando pasa un sexenio y pasan dos sexenios, y no hay pasos a desnivel, y no hay avenidas, y no se cambia el pavimento, y no se mejora el transporte, y no hay buen drenaje, pues la ciudad se va deteriorando como las casas. Uno compra una casa y nunca termina de arreglarla. Que esto, que lo otro, que el drenaje, que ya hay una fuga, que hay que arreglarla. Así son las ciudades también, Israel. Ahora bien, lo importante es que las obras se hagan ordenadamente para que no haya tanta molestia. Mira, el gobierno de Marcelo Ebrard, que está terminando en el 2011, este año, hizo 1.600 obras en la ciudad. Pequeñas, medianas y grandes. Claro que se nota la molestia por todas partes, ¿no? Hay hoyos y tierras y maquinaria y cosas por todos lados. Pero la ciudad no requiere herra. Ahora, en transporte. Me pronuncio claramente por profundizar el transporte público de calidad. Más metro, más metrobús. Creo que es indispensable. Apenas llevamos cuatro líneas de metrobús, hay que construir 10. Marcelo lo va a alcanzar. Hay que hacerlo al próximo gobierno. Y hay que seguir impulsando una transformación de la cultura del vehículo particular. Por el transporte colectivo de calidad. Además, aquí en la ciudad de magnífico preso, por cierto. Ahí hay que hacerlo. Y, por cierto, conurbarlo con el Estado de México. Esta problemática con el Estado de México parecería que son todavía dos mundos diferentes. Es una ciudad que está prácticamente conectada y que si no es que ves un letrerito ahí que dice bienvenido al Estado de México, al municipio de Naucalpan, etcétera, no te das cuenta. Y, sin embargo, es todavía muy complicado para un ciudadano tener que ver con esta realidad metropolitana. Que si las placas del Estado de México y la entrada al Distrito Federal, todo este mundo que además está viviendo cotidianamente en esta interacción, cada vez se ve de mayor manera. Y yo no sé si esto es atribuible al hecho de que también hay una disputa política entre un Estado de México priista y un DF o una Ciudad de México perrevista. Disputa que hay que terminar desde el gobierno, no tengo la menor duda. Mira, es un absurdo que entre el Estado de México y el Distrito Federal no haya políticas metropolitanas pactadas, acordadas conjuntamente, más el gobierno de la República. Tú te subes a una estación del metro aquí y pagas tres pesos el boleto. Llegas al límite, te subes al transporte al Estado de México, vale 15. Y vienen cuatro millones de trabajadores del Estado de México al DF diariamente a trabajar. El agua, la basura, el transporte, la seguridad. Requerimos políticas metropolitanas. Yo te adelanto una cosa. Yo no sé si mi partido me vaya a postular candidato a jefe de gobierno, espero que eso ocurra el año próximo. Y si lo soy, y soy elegido jefe de gobierno el año que entra, yo me pondría de inmediato de acuerdo con el Rubiel Ávila, gobernador del Estado de México, y con quien vaya a ser presidente de la República para trazar políticas metropolitanas. Ya no resistimos la separación. Necesitamos ponernos de acuerdo. No es un asunto de gusto o de simpatía, es una necesidad. Y ni los habitantes del Estado de México, ni los del Distrito Federal, tienen por qué pagar las consecuencias de un desencuentro político, ¿eh? ¿Por qué? Estamos platicando con Carlos Navarrete aquí en Línea Directa. La ciencia, la tecnología y la innovación siempre han tenido y tendrán un lugar primordial dentro de la programación de OCT de México. Este año, nuestro esfuerzo por divulgar los trabajos de investigación en México y en el mundo, fue reconocido por la editorial El Sevier y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que otorgaron a OCT de México el Premio Scopus 2011. Felicidades a todo el equipo de OCT de México por este reconocimiento. Revive una noche mágica en donde se premió a lo mejor del espectáculo en México. En el especial Lunas del Auditorio Nacional 2011. Décimo aniversario. Domingo, el punto de la medianoche. OCT de México. En el mundo domina el sexo masculino. Laura, Yossi, Cassie, Victoria, Esther y Mariel nos demostrarán que no es así. Hembras salvajes de la sabana. Estreno, martes primero de noviembre, cinco de la tarde. סi, Juan, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No eres parte del grupo Marcelo Ebrard, y a pesar de eso, dentro del Senado, por supuesto, tuviste una... o todavía tienes una presencia importante. Sin embargo, pues en este juego de corrientes terroristas aparecerías como alguien de afuera, como le llaman a un outsider. Deja de decirte una cosa. Soy de los que creen firmemente que hoy todas las elecciones son competidas. Hoy quien da y quita triunfos y fracasos son los electores, los ciudadanos, con su voto. Y la Ciudad de México no está escriturada al PRD. El PRI se las puede ganar. El PRI puede ganar en la ciudad si cometemos un conjunto de errores y ellos un conjunto de aciertos. Por lo tanto, hoy ya no estamos en el tiempo de decir cualquier candidato que el PRD proponga, no importa quién sea, vamos a ganar de calle. Eso no es cierto. Hoy hay que ganarse el voto de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes. Y por lo tanto, se necesita construir una propuesta, darle la cara a los electores, convencerlos de que se es la mejor propuesta y también ganar el respaldo de corrientes internas partidarias o de liderazgos como el de Marcelo Ebrard, actual jefe de gobierno, o como el de López Obrador, ex jefe de gobierno. Yo estoy en un esfuerzo importante, en un caminar por la ciudad, buscándole el rostro a los ciudadanos, hablando con la gente, para que me conozcan, me valoren, me ubiquen, me calibren, vean si tengo el carácter, si tengo la trayectoria, si tengo la experiencia, si tengo la edad, si tengo la energía para ser género de gobierno. En primer lugar, los ciudadanos. Y también me acercaré a los dirigentes partidarios, ¿cómo no? Por supuesto que son factores importantes. Pero no aspiro a que mi partido me postule producto de una encerrona o de un acuerdo ayer en una madrugada tormentosa de las negociaciones internas del PRD. Yo sé lo que es ese mundo y me parece que sería un grave error que en ese marco se decidiera una candidatura. O en una mesa entre dos personajes, tampoco lo creo. Creo que todos debemos valorar qué piensan los ciudadanos del gobierno de la ciudad, cómo valoran a los posibles aspirantes. Yo te adelanto, yo tengo un profundo respeto por todos los que han levantado la mano planteando lo mismo que yo. Son gente valiosa, son funcionarios públicos, legisladores, de muy buen nivel. Con el mejor tenemos que ir. Si yo soy el mejor, porque así se evalúe en las encuestas de opinión, en los puntos de vista partidarios, llamaré a todos para conformar un gran equipo que nos permita ganar la ciudad nuevamente. Si no soy yo, Erra, y es otra persona, cerraré filas con esa persona. No se trata de una disputa interna desbordada, sino de construir una propuesta atractiva para los ciudadanos por seis años más. Hay quien dice, la candidatura periodista al gobierno capitalino está totalmente ligada a cómo se maneje la candidatura presidencial Ebrard López Obrador. Eso es algo en lo que ustedes como candidatos o aspirantes a candidatos participan. Parece que la jugada está muy arriba, esto de las encuestas a nivel de López Obrador y Ebrard. Y bueno, la Ciudad de México, ¿cómo se va a decidir? Sí, sí está ligada, Erra, empiezo por confirmarte eso, pero no en el esquema que muchos analistas plantean, de que si tenemos dos aspirantes a la presidencia de la República, uno quedará de candidato y el otro pondrá candidato a candidato de gobierno. No, si no es un pastel que se reparte por lebanadas. No, yo diría está vinculada porque el candidato que esté mejor posicionado entre los dos para la presidencia de la República, deberá ser respaldado por todos mediante un mecanismo de encuestas y de estudios de opinión ya acordado públicamente, por cierto. Hace 15 días Marcelo Ebrard en el Auditorio Nacional lo dijo, hace dos días antes Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional lo dijo. Lo mismo, por lo tanto nos encaminamos a elegir al candidato presidencial evaluando quién está en mejores condiciones de competir. Ahora bien, en la Ciudad de México, pues tiene que ser una cosa parecida. El que esté en mejores condiciones de competir contra los adversarios del PAN y del PRD, deberá ser el candidato y con ello agrupar a todas las fuerzas partidarias de la capital de la República. Todavía no se resuelve cómo vamos a resolver la candidatura, si con una encuesta o con una elección interna. Eso lo estaremos resolviendo por ahí de diciembre de este año en el Consejo Estatal del PRD. Ahora, cuando finalmente alguno de ustedes llegue o asuma esta candidatura, el problema en el PRD es conseguir cómo aglutinar a las corrientes. El gran temor es que el PRD decida por un candidato, llámese Carlos Navarrete u otro, y de repente aparezca alguien que diga, bueno, pues sí, pero yo no estoy de acuerdo, y por el PT aparece X, o X puede ser Ricardo Monreal, o X se te ocurra. Eso sería un suicidio. En el momento que eso ocurriera, estaríamos entregando en charro de plata la ciudad al PRI. Hay que decirlo con claridad. La gente que nos está viendo seguramente conoce muy bien esto y lo comparte. Si la izquierda se divide y manda a dos candidatos, o a la presidencia de la república, o a la conatoria de gobierno, estaremos en ese momento saliéndonos de cualquier competencia. Creo que todos lo entendemos. Mis diálogos con los liderados partidarios de la Ciudad de México muestran que lo entienden. Que hay una especie de cordura generalizada en esa materia. Por lo tanto, yo estoy proponiéndome para que me valoren todas las fuerzas partidarias, y también esto es una oferta. Yo quiero ser solución para el PRD, para el PT, para Convergencia, en este momento, en la Ciudad de México. Si lo soy, podré ser útil a la ciudad y luego a mi partido. ¿Cómo se dialoga con estos grupos que apuestan todas, prácticamente todas sus canicas, si se le puede llamar así, hacia un planteamiento ligado a la línea López Obrador? Cuando tú le dices, señores, es que si no llegamos a un acuerdo básicamente democrático de mayorías que nos permitan ganar, pues nos vamos a lo que tú llamas, al suicidio. ¿Qué entienden? Te va a sorprender lo que te voy a decir. Lo entienden muy bien. Estoy platicando con jefes delegacionales, con diputados locales, con liderazgos partidarios. Y todos entienden que estamos en un seno riesgo. Y que después de 15 años de gobernar la ciudad, la posibilidad de perderla está ahí. Si construimos error tras error. Yo veo bastante prudentes a los liderazgos de partido de la relación democrática aquí en la capital. En mi diálogo con ellos que estoy teniendo, muy respetuoso, no me importa si estén apoyando a Obrard o no me importa si estén apoyando a López Obrador. Eso no tiene problema. Es legítimo que apoyen a uno o a otro. Que estén en el movimiento de regeneración nacional morena o que estén en demócratas de izquierda. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo, dialoguemos y vayamos todos juntos por un proyecto progresista que siga gobernando la ciudad en beneficio de la gente. No de los liderazgos partidarios, sino de los ciudadanos, hombres y mujeres de la ciudad. Carlos Abarrete, muchísimas gracias. Cierra, honor de gusto. Fue Carlos Abarrete, aquí en Línea Directa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.